Hola a todos, mi nombre es Rita Levi Montalcini y nací en 1909 en Turín, Italia. Provengo de una familia de clase media y a pesar de la presión de mis padres de que dejase mi estudio para dedicarme a ser madre y esposa, decidí continuarlos y los pagué trabajando por mi cuenta. En 1936 me licencié con los máximos honores en la Facultad de Medicina, pero a partir del 1938, como era judía, me fue imposible trabajar y seguir estudiando. Así que monté en secreto un laboratorio en una casita de campo y comencé mis investigaciones sobre el sistema nervioso usando embriones de pollo. En 1946 la Universidad de Washington me invitó a realizar unas investigaciones sobre los factores de crecimiento que me darían en 1986 el premio Nobel junto con el Stanley Cohen. El resto de mi vida la he dedicado a la neurobiología y la psiquiatría. Y en esta rama he recibido premios como la National Medal of Science en 1987 y los doctorados honoris causa en las universidades como la Complutense de Madrid y la Politécnica de Turín. A pesar de todas las dificultades que he tenido que pasar en mi vida, como la presión de mis padres o mi procedencia judía, he conseguido estudiar y trabajar en lo que deseaba y poder ayudar así al progreso humano.